Y bueno chicos, saludos y bienvenidos a un nuevo video de Warframe, debido a que el Baroqueater este fin de semana pues trajo la prueba vándalo dentro de las armas disponibles para probar, o bueno, no para probar sino para adquirir de CD y probarla. Lo más importante, bueno, tiene una disposición agrietada super alta, es un arma que al ser poco popular dentro del juego pues tiene esta disposición llena, ¿no? De 5 se podría decir, aunque internamente pues estos valores cambian un poco con algunos decimales, pero como les digo, acá esto es lo que más nos interesa, si tienen algún Riven, aprovechenlo y utilícenlo. Ya con respecto a la bill que estoy llevando, esta es la bill general que estoy utilizando, yo tengo un Riven de la prueba, había salido tiempito atrás y bueno, decidí colocar la prueba. Viene con más 184, bueno, 668 de daño cuerpo a cuerpo, duración de efecto de estado, tiene un más 83% de daño crítico y le resta un poquito de eficiencia en ataques pesados. Pero como les contaba, con respecto a las estadísticas base, la probabilidad crítica del arma es relativamente baja, tiene solamente un 14% de probabilidad crítica, pero tiene un por 3 de multiplicador crítico. El estado sí está bueno, tiene un 32% de estado y con respecto a los daños pues tiene impacto que viene con 80% y una electricidad de 118%. Así como está la probabilidad de que cuando acestas un golpe te salga el PROC de electricidad, sería el 19%, en el caso de impacto sería el 12%, noten que está como que relativamente cerca, ¿no? Por eso nos interesa mucho que esa electricidad pues esté un poquito más alta o dentro del Riven conseguir un negativo de impacto, con esto estaríamos aumentando esta probabilidad eléctrica de que salga digamos con el PROC. Y bueno, con respecto a la build, no estoy equipando absolutamente nada de probabilidad crítica, lo único que estoy llevando es acometida de sangre, ¿sí? Que me aumenta aún más 40% con el contador de combo, quedaría con una probabilidad crítica como de 60 y algo, casi 70, más o menos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Pues para aprovechar este multiplicador crítico, así como está 6 de cada 10 golpes irían críticos, pues se multiplicaría con este multiplicador de daño directamente. Furia Berserker para velocidad, escarcha troz y filo volcaico, necesito más probabilidad de estado, genero explosión, con esto pues sí, e influencia melee, pues vamos a hacer bastantes estragos. Acometida de sangre, como les dije, para la probabilidad crítica, aumentarla un poquito porque sí me interesa aprovechar este multiplicador crítico. Sobrecarga de condición, aumentamos el daño por cada uno de los estados que esté alterados o estados que se vea afectado el enemigo. Heridas supurantes para aumentar mi probabilidad de estado y elementalista galvanizado que me aumenta el daño por estado, los estados que tenemos ahí que aparecen en pantalla, pero aumentamos más la probabilidad de estado cada que matamos enemigos, sube hasta un 120% más de probabilidad de estado. Ahora, ojo, ese 120% no quiere decir que 120% más el 70% quedamos con un 190% de probabilidad de estado, no. Sería el 120% de estado de la probabilidad de estado base de esta arma que serían 32%, el 120% de este valor de 32% y a eso ya se le sumaría a esta probabilidad de estado que tenemos aquí, para que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer los respectivos cálculos, ¿vale? Ok, influencia cuerpo a cuerpo, como bien saben, en estado de electricidad cuerpo a cuerpo hay un 20% de probabilidad de que todos los efectos de estado elementales se apliquen a los enemigos en un rango de 20 metros por 18 segundos. Por eso es tan importante que tengamos una probabilidad de estado alta y que tengamos una muy buena velocidad. Con esto, pues garantizamos de que haya muchos productos de eléctrico y luego pues salta esto y al final termina saltando absolutamente todo. Como les digo, este impacto es el que más me molesta porque, bueno, continúa estando 12%, muy de la mano del eléctrico y el que más necesito que salte, como bien saben, es el eléctrico. Aquí estaría saltando más explosión que eléctrico. Explosión también necesitamos tener un valorcito alto porque necesitamos llevarlo al máximo para que así pues explote y genere muchísimo más daño alrededor. Bien, vamos a probarla así como está. Noten, noten que no me voy a apoyar en la Epitaph para absolutamente nada. Simplemente vamos a dejar que pase la primera ronda porque necesito cargar la velocidad. Lo único incómodo de la build, así como está ahorita, como pueden ver, es ganar la velocidad inicial, ¿no? Y bueno, ya cargamos el Furia Berserker, vamos a ver cómo nos va con respecto al arma. Comenzamos a atacar y noten, o sea, no está mal. Los golpes que di fueron, ¿qué? Ocho golpes más o menos y el resultado fue bastante bueno. Bien, y me dirán ustedes, pero Mau, ¿qué pasa? Es que yo no tengo Riven todavía y bueno, entiendo esa parte. Que no tengan un Riven, sobre todo pues con el rol que tengo acá. Como les digo, no es el God Roll para mi arma, pero así como está, me está funcionando bastante bien. Dado el caso que no lo tengan, busquen velocidad. Entonces podrían agregar Vicio del Gladiador que me da más 30% de velocidad de ataque y voy a ganarme un más 20% de probabilidad crítica cuerpo a cuerpo por multiplicador de combo. Esto, ese 20% se suma a este 40%, o sea que tendría ya un más 60% de probabilidad crítica que se acumule con multiplicador de combo. Al final, eso sería un 660% multiplicado por este 14. Ya saben que si no tienen esto, bajan las estadísticas, sí, pero como les digo, aumentaría esta probabilidad crítica y por ende pues este multiplicador crítico que ya bajó a un 3, o sea bajó casi 2 unidades, pero igual lo vamos a seguir aprovechando. Igual no se preocupen. Ya en este caso, la recomendación es aprovechen una fuente de estados externa, caso de una epitaph. Entonces, ahí noten ya la velocidad que tengo entrando nomás. Al aumentar la velocidad del arma, pues voy a meter más stacks del elemento que estamos buscando, sea eléctrico o sea explosión. Obviamente, los números no van a ser tan altos porque teníamos otra bonificación de daño, que era aumento del daño a melee, pero como les digo en este caso, igual con las fuentes externas, como epitaph, una nukor y la velocidad que ganamos, seguimos matando simplemente agregando el mod del gladiador. ¿Qué no tiene el mod del gladiador? Pues busquen cualquier fuente de velocidad externa. Me equivoqué. Otro que pueden utilizar es aceleración. Aceleración es otro mod que también pueden colocar aquí. Y bueno, ya estamos en Circulus Lua, una de las misiones que a mí en lo particular me gusta mucho para probar las builds cuando las tenemos. Y noten, como les digo, o sea, lo importante aquí es dejar que se acumulen enemigos. Aquí hayan muchos enemigos cerca, en el radio de 20 metros, porque eso nos va a ayudar a nosotros a evaluar que también estamos limpiando zonas bastante amplias. Que cargue, salga el eléctrico para poder que comencemos a meter. Hay momentos en los que como que pareciera que no saltase, pero sí está funcionando. No se asaren. No se preocupen que sí está funcionando. Frescos. Y ahí está el truco. Que se acumulen bastantes enemigos y listo. Aquí vienen varios. Es que está buenísima. Está buenísima. Si yo logro sacarle el God Roll a ese Riven que tengo, aumentando velocidad de ataque, teniendo un negativo de impacto y luego ganando otra cosa, la que sea, quedaría relajadísimo. Bueno, de pronto no sé. Una probabilidad crítica. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo preferiría de pronto algo más. Bueno, si no logro sacar el negativo de impacto que venga con eléctrico, me sirve. Porque igual vamos a subir el daño eléctrico del arma. ¿Sí? Y vamos a aprovechar para meter más procs de eléctrico. Eléctrico y explosión. Que no quede tampoco tan alto, porque no me interesa que quede tan alto. Que quiero cargar bastante los de explosión. Para que exploten los enemigos que tenemos adyacentes. Y la ventaja es que también el eléctrico no tiene cap de stacks que le podamos meter a los enemigos. O sea que vamos a hacer una cantidad de daño brutal. Noten que los que estaban acá arriba también murieron. A ver, está muy, muy bueno. Ahí les dejo, chicos. Pues si ya le compraron la prueba al Baroqueater, buildéenla, me cuentan cómo les va. Si hacen algunas pruebas aparte de ello, también díganme en la caja de los comentarios qué hicieron, qué probaron y cómo les funcionó. Recuerden que tenemos sorteo activo del Prime Access de Saku. Vamos a sortear ese Prime Access en la primera semana de diciembre. Y todo lo vamos a hacer a través de Twitch. Así que muy, muy atentos. Nosotros el día mi viernes, si Dios lo permite, vamos a estar en directo en horas de la tarde. A eso de las 2 de la tarde hora Colombia. Y les voy a explicar todo de cómo hacer para poderse ganar el Prime Access de Saku. No siendo más, pues yo me desconecto, señores. Les deseo un excelente día, excelente inicio de semana. Que Dios les bendiga. Y chao, chao.